¿Son mejores las armas de gas? En el Airsoft existen diferentes tipos de réplicas. Están las eléctricas, las de gas, las de CO2, las de muelle, incluso las de aire comprimido. A lo largo de este tiempo he recibido mensajes sobre si son mejores las armas de gas o las eléctricas. Déjame explicarte una cosa. Si lo que buscas es funcionalidad, lo mejor es un arma eléctrica, ya que estas son muy eficaces por el tema de la distancia, los accesorios, los recambios y aparte que un fusil eléctrico es mucho más barato que un arma de gas convencional. Ahora, si hablamos de temas de réplicas de gas, estas son muy realistas, ya que la gran mayoría tienen efecto blowback. Esto significa que, por ejemplo, en el tema de las pistolas, cuando disparamos, la corredera se hace hacia atrás, simulando así que expulsa los casquillos de un arma, dándote de este modo mucho realismo y algo de retroceso. También comentar que en el tema del frío, las armas de gas se atascan muchísimo, dándote un problema muy gordo ya que en invierno apenas puedes jugar. Así que, entre un arma de gas y una eléctrica, yo me quedo con una eléctrica, ya que estas son mucho más baratas y apenas te dan problemas.